El día de la celebración de Acción de Gracias ha sido siempre uno muy importante para toda mi familia. Mi madre y mi padre nacieron en noviembre, el 15 mi padre, el 23 mi madre. Para esa fecha yo terminé mi proceso de quimioterapia hace 14 años atrás y también cuando salí del hospital después de haber tenido la influenza, salí seis días antes del día de Acción de Gracias. Viene mi familia porque desde que vivo acá en los Estados Unidos pues lo celebramos acá. Nos reunimos por lo general en mi casa, yo pongo una mesa grande. Mis hermanos y yo tenemos a mis papás presentes en todo momento, pero esa siendo una fecha donde ellos cumplen año alrededor del mes, pues siempre los tenemos presentes, ellos están ahí, les ponemos flores porque tenemos fotos de ellos. Les prendemos una velita y cuando rezamos ellos forman parte de la presencia que queremos y que deseamos que esté siempre con nosotros. Me siento feliz con la familia que tengo, me siento bendecida por tener una hija tan buena, tan dulce, tan cariñosa. Yo pienso que es inteligente. No sé, me parece que es una nena despierta, pero de buenos sentimientos, así que eso me tiene súper contenta también. Y en la parte profesional estoy feliz de seguir aquí en un nuevo día. Creo que hay una buena estabilidad en estos momentos de mi vida y que estoy disfrutando cada momento de ella.